Pero hoy, para mí, es un día verdaderamente triste. Para mí, hoy, es un día en el que estoy conmocionada como consecuencia de la detención ayer de Ignacio González. Si Ignacio González es culpable de los delitos de los que presuntamente se le acusa, porque no hay que olvidar que la pieza sigue siendo secreta, que se hace que esté de los medios de comunicación antes que la Guardia Civil en los lugares, si es culpable, para mí, que he puesto mi confianza en él durante tantísimos años, es un palo verdaderamente muy, muy, muy serio. Y si no lo es, yo también estoy conmocionada porque el calvario que está pasando y el que le queda por pasar, porque la justicia en España es muy lenta, pues también lo sería. Y jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta. Y por tanto, para mí, sería lo de Ignacio González. Muy lamentable. Sigue.